Hola gente que tal como estan? Yo soy Diego y esta que nos esta viendo estamos en un nuevo video mas de Black Ops 3 y esta es como lo vieron ver en el titulo estamos en un truco para poder duplicar prestigio el cual esta funcionando en la nueva actualización de Black Ops 3 que viene a ser la 1.7 ok? y en esta actualización lo que vienen a ser fue corregir algunos trucos, algunos errores los cuales tenia el juego y pues estuve probando algunos de los trucos antiguos los cuales servian antes y pues me encontre que este truco de duplicar prestigio seguia funcionando vale? entonces chicos antes de iniciar con lo que viene a ser este truco me gustaria que me dejaras un like y que te suscribieras para mas contenido parecido a este y mas trucos y bueno chicos tambien te queria decir que basicamente si llegamos a la gran cantidad de los 500 likes voy a sortear 3 cuentas con las mismas cosas que estan viendo en la cuenta del video ok? osea con todas las mismas cosas con las armas, con la materia oscura, con los especialistas con todo lo que estan viendo en la cuenta, el nivel, el prestigio, absolutamente todo vale? pero esto tan solamente si llegamos a la gran cantidad de los 500 likes vale? y bueno chicos es un truco que la verdad es que esta muy pero que muy sencillo y bueno nada vamos a empezar con lo que viene a ser el truco y bueno chicos para este truco lo que yo recomiendo es que apaguemos nuestra play cada vez que el truco no nos funcione vale? y asi hacemos, hay mas posibilidades de que el truco no funcione vale? entonces para hacer este truco reiniciamos lo que viene a ser nuestra play 4 y nos metemos en lo que viene a ser la cuenta la cual tiene el prestigio y el nivel el cual queremos duplicar vale? entonces lo que tenemos que hacer es meternos a una partida y apenas este buscando gente no tenemos que salir hasta el menú principal vale? aqui lo que tenemos que hacer es presionar el botón pf y nos tenemos que cambiar de usuario al usuario el cual queremos que tenga lo que viene a ser el prestigio y el nivel vale? y lo que tenemos que hacer es presionar muchisimas veces a la x y vamos a ver que nos va a llevar al menú de zombies o de local vale? pero en mi caso como era la primera vez que abria la cuenta me llevo a lo que viene a ser el modo campaña y yo creia que el truco no me iba a funcionar pero cuando me salgo del modo campaña y me voy a lo que viene a ser multiplayer local entonces me voy aqui y yo dije bueno yo creo que el truco no me funciono vale? y despues lo que hice fue irme al online vale? y cuando me fui al online me di cuenta que el truco si me habia funcionado y yo me quedo como what the fuck? como el truco me funciono si me habia equivocado en lo que viene a ser el paso del modo campaña vale? entonces si a mi me funciono sin haber entrado primero a la cuenta y tengo que hacerlo en el modo campaña yo creo que ustedes tambien le van a tener que funcionar y si lo hacen bien vale? entonces pues nada en mi caso como dije a mi me llevo a lo que viene a ser el modo campaña pero como dije si ustedes ya habian entrado a la cuenta y eso lo mas seguro es que los meta en el modo local pero los va a meter o lo que viene a ser el multiplayer en local o los va a meter en zombies vale? entonces la pena es que tengan este menú lo que tienen que hacer es esperar 5 segundos y vamos a ver que despues de esperar los 5 segundos nos vamos a tener que salir y le tenemos que dar a jugar online vale? pero si ustedes van a entrar por primera vez a la cuenta a la cual le quieren duplicar el prestigio pues seguramente les va a pasar lo mismo que a mi que nos va a mandar al modo campaña y simplemente lo que tenemos que hacer es salirnos y nos tenemos que meter a lo que viene a ser el online y basicamente vamos a ver que el truco nos va a funcionar vale? entonces chicos si no entendiste alguna parte de lo que viene a ser este video tambien te voy a dejar el anterior video del cual grabé este mismo truco ya que se lo explique un poco mejor ya que en ese no me salio lo que viene a ser el error que me salio aqui vale? osea no fue un error en si sino que basicamente me equivoque y no había entrado a la cuenta antes y me metio al modo campaña en vez de meterme a lo que viene a ser el siguiente menú que que era el que me tenia que salir vale? pero como dije si tu te enredaste con lo que viene a ser este paso pues simplemente te voy a dejar en la descripcion el otro video lo ves mas calmado y vas a ver como es el truco en si vale? entonces chicos espero que puedas dejarme un like y suscribirte para su contenido diario de G5 online como ya sabes cualquier duda que tenga me lo puedes dejar en los comentarios y voy a tratar de resolvertela con todo el gusto y si no te la puedo responder yo seguro que algún otro suscriptor te la va a responder vale? entonces la verdad es que estoy muy agradecido con los suscriptores los cuales le responden a los otros los cuales o no entienden muy bien o están un poco embolatados la verdad es que muchas gracias a esos suscriptores los cuales me ayudan respondiendo a los comentarios a las personas los cuales no entienden vale? entonces pues nada como dije 500 likes y sorteo 3 cuentas igual que esta no es un asqueror yo me despido y nos vemos en el proximo videito chao chao y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video